Esta edición cuenta con el decidido respaldo de Tienda Tami's Store, tecnología a tu alcance Taller El Guatuso y sus dos sucursales Repuestos Auto Go en Carretera Norte La amplia gama de lubricantes Total Autopartes Managua, la capital de los repuestos Taller Especializado El Taxista Y Casa Pelas Repuestos, disponibles en todo el país Estas marcas líderes te invitan a cuidar tu automotor Zona Automotriz, 5 años de información útil y de calidad